¡No, no, no! Las manos del joven Gaia acá. Es el momento en que cortamos. Tú no sabes abrir, tú no sabes abrir. Es el momento en que cortamos el video. Acá hay un huequito, mira. Tienes que encontrar el huequito. ¡No, no, no! No, 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 no, no! Y si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides que un me gusta al video y compartirlo en las redes sociales me ayuda mucho para seguir con la difusión. Gracias y chao.